usted también se hizo ayudante del chef? sí, de todo un poco de todo ya es usted está bueno Chef Miguel, ¿y qué está haciendo usted? ya estamos arrendando los chumpepollos y a coser la herida ¿hola? ¿a coserla? no, es que va yo pensé que como estaba herido aquí pensé que hay que hacer una cirugía es que el chef no es doctor, no es cirujano algo así, pero podemos cirujano porque me gusta meter la aguja también ah, bueno ah, aquí está mira, mira mire, con qué agilidad hace eso en todas las hendiduras, Chef sí, en todas las hendiduras aquí hay una hendidura, yo mío con un ganchito ah, ahí ¿qué vamos a arreglar eso? ajá puede coserle lo roto dejarle un nido a lo que tiene separado ¿para llenar y cómo? no, eso no no, eso no no tiene remedio eh, ¿con qué hendiduras, Chef? ¿con una preparación? sal, pimienta paprika comino ¿y qué? comino ah, comino ah, ok solamente ¿y esto va relleno o no más así? no, lo voy a hacer relleno y aquí hay un incidente que había carne polida ah, sí, sí ah, ok ok miren las huevas que acá hablan de camarones en las palcas de ellas así es ajá más rápido así cocina o más rápido no, más rápido pero ya hay o sea, las cosas están solo de agarrar es muy cortito tiene todo y acá ¿le consiguieron todo lo de la lista, Chef o no? no, me faltaron el comino nada más ah, el comino pero venía con la pimienta sí solo era de escogerlo, ¿verdad? ok ahí estaba chulada ese chumpe o ese pavo sí chulada sí hay más grandes, ¿verdad? porque son los de engorde los pavos los pavos normales estos son chumpe no son pavos se podría decir ajá pero un indio así como este así de chulada como está de grande qué rico va a quedar eso no le antoja no vamos a probar vamos a ver ¿por qué lo hago yo o por qué? no, por probarlo jajajaja yo también estoy de probar ajá no, no oiga, abuela aprovecha porque no está mire ya estoy acostumbrada a decir no, no, no está hablando de mí ahora dígale a Miguel dígale ajá decir lo que está ah, no, usted dígale viste lo que está ahí para decirte ajá, así como la abuela decile lo que me estaba diciendo ajá, cabal ajá, ajá la diana versión mundo oscuro ajá, ajá ajá, ajá ajá, ajá vaya a Miguel lo está retando vaya a Miguel lo está retando ajá, ya se lo voy a decir ajá, vaya, vaya ajá, yo no estoy armando ajá, ajá, ajá ajá, ajá, ajá alguien que ganote para la cuarta ni de segunda ya voy a la tercera ya, ajá ajá, ajá ajá, ajá y usted cómo mira al chef trabajador trabajador ajá qué más excelente muchacho excelente muchacho lo que le hubo de vista así va ajá porque me lo conozco de lo más a fondo ajá mire cómo abre para abrir esa puerta no, mire que como mire que como yo lo vi que estaba aquí partido ahí cuando vi que estaba agarrando el hilo le digo ya que usé lo va pues le digo ajá oye para que no se vaya dice ajá le va a agarrar el pelo a veces le va a amarrar las alas para que no se vaya así va a amarrar la cuenta y para que no le vaya tan verde ajá por favor por favor ajá ajá no va a amarrar no va a amarrar ¿por qué no amarrar? ¿para qué? te va a contar porque son clientes los pies de para que se amarra para que no se deforme ajá para que no se deforme ajá ¿estás hablando de mí? nada lleno ay cuando no está la persona habla de uno son consejos hija él está dando un consejo dice que los pavos se amarren para que no se deforme a vos no te amarran de pequeño mira todo deforme naciste a la top mire él está diciendo que no está bien yo me estoy facilitando lo que dijo es de allá escucha hey hola oiga ni a Lidia oiga como le dijo ya no hay la respeta ni a Lidia no hay la respeta ajá ni a la respeta ya mire no hay la respeta qué rico jebe ché no no ya le quiere quitar no 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 si me vas a hacer vaya un piropito va a caer para cuartos ché también dicen que lo como es que lo prohibido a codiciar está está llamando a ajá se prohibido acodiciado porque no nada si no lo hubiera ayudado mi tía a hacer regalas como me lo han hecho si lo digo yo fíjese nadie ché miguel pero al final con quien se va a cuajar pues yo no veo nada claro tantas chicas en el 4k pero no veo nada claro todavía es que si no quieren aprovecharlo que hay aquí vamos a ver las respetas que van a aprovechar ah bueno entonces denos de whatsapp para que pues si hay una subitora que esté interesada por ahí ya 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 lo vamos a pasar déjela de una vez déjela de una vez va usted no hagas no dejes no dejes lo que puedes hacer hoy para mañana no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy así es el dicho vaya y como nosotros le ponemos siempre un toquecito va no dejes para mañana lo que puedes hacer no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy vaya chef miguel su nombre de whatsapp por favor por si hay alguna de las suscriptores que está interesada en un muchacho soltero chef pero sabe que para ponerle más sabor quiero ver dónde está la chofe que venga Sofie es a los pasos y que vaya Sofie Sofie enanita mira un cuaderno me está pidiendo la hueva ya diciendo siempre yo de segunda opción dice ha sido más claro yo quiero que la otra lo haga para que vea lo que se perdió no pues claro claro para que sienta no es resentimiento eso eso no es resentimiento llama despecho no es chambre que dijo la Giovanna que dijo la Giovanna no que a mí me contó algo la Sofie ya lo había borrado según ella no creo yo ese río puede ser puede ser está revisado a ver a ver a ver pero entonces no se dolió a mí no tiene razón ajá si ella lo borró el número si puede ser puede ser es cierto Chofie y que está haciendo pues no porque iban a peinar y me dijeron primero no la Chofie verdad usted va que si va usted le va a peinar usted a la Sofie y entonces ¿qué está haciendo? ya sé Chofie armando armando no porque no iba a ir a traer de la Giovanna pero como dijimos que no y todos van a llevar lo mismo chef va de chivo va el primero apenas esta chumba esta huevita tenía allá mire qué barbaridad no está allá gallina no porque si tiene huevo no podía tener no podía tener huevito era chumba que lo creyó a mí no le daba hola hola ya estuvo hola ah estaba lleno ay la bicha querían ir todavía después de usted no es que o sea las iba a quitar pero no sé ya rato la estoy buscando ah no ya vino mañana ya no ya vino a dónde usted ah ya rato la estoy gritando ah no es que viene hola y dónde está usted ¿dónde está usted? está aprendiendo la mano de la copa decirle no es que le ame pues o a Armando tiene ah espere 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 que ahorita estamos ocupando no no escucha pues escucha bien aquí vaya pase por ahí porfa pase por ahí porfa allá abajo porque para que vea lo real suyo la realidad de la chofi vaya vaya tenemos aquí al chef el chef miguel que está aquí trabajando muy entretenidamente y todas las cosas sí sí entonces por allí quiero ver la hueva fue mucha la hueva fue que lo despreció al chef y después después le tiró la anclada a la jessica y la jessica también lo despreció después la avi y también la avi lo despreció a este chef ajá entonces dijo dijo miguel dijo miguel dijo miguel bueno aquí me despreció porque le digo yo póngase en algo claro le digo el chef miguel tantas tantas muchachas que hay aquí en el 4K y no veo nada claro con ninguna ya lo despreciaron ya lo despreciaron pero es que me decían lo que yo digo siempre no ve ni una a la calle hasta se le abre hasta se le abre como la jessica mire así está normalmente pero cuando viene uno a la calle palabra que queda peor que es el volante estazado pues si entonces mire entonces dijo le digo yo a miguel miguel que onda pues cuando cuando va a poner algo claro con alguna de las bichas de que el 4K tantas muchachas que hay y me dice lo que pasa me dice que me han despreciado todas pero va a venir una de las suscriptoras que van a saber aprovechar lo que se ha perdido todas estas mujeres me dijo Sofi dijo no dijo todas no dijo Sofi entonces le digo yo verdad vaya entonces la segunda y la tercera y la cuarta y la tercera y la cuarta entonces le digo yo vaya entonces le digo yo role su whatsapp tal vez es una de las suscriptoras que está interesada en un muchacho trabajador joven para picar más a la Sofi dijo que era el número de ella ajá entonces dijo dijo el chef dijo el chef yo lo puedo dar dijo pero yo quiero que lo de Sofi a Dios yo no sé si lo dijo ah se eliminó los contactos pues la chef ahí confirmamos lo que le dije ajá lo que va lo que dijo el chef fue la chef mira ¿por qué razón lo eliminó si se puede saber? claro en ningún momento lo que le dije ay gala usted ha sido más pajera Sofi nunca tuvo el contacto de él y hablaba con él ah por Facebook era por Whatsapp ah Facebook le llaman Whatsapp ahora el medio del Whatsapp no el medio pero dijo che Miguel aquí tengo mi teléfono dijo tal vez tal vez no me acuerde yo ajá vaya andando no puede revisar el Whatsapp de él vaya andando yo lo meto y no puedo lo puedo agarrar ni mal yo lo meto la mano va cabrón para decir verdad claro claro entonces bueno si el chef Miguel dice que Sofi tiene el número porque lo tuvo va que si hoy ya lo borró de los contactos es porque pues iba ya como dijo él va una razón tendrába entonces este quien lo va a robar entonces pues la Sofi vaya y lo tiene la hueva no va a tener la Sofi el número de él él me escribió a mí se lo dieron un video para los 15 no pero ya ya me había mandado un mensaje y él no sé qué preguntando si a lo mejor apoyo 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 bueno entonces Sofi puede pasar tu teléfono lo tiene consígalo porfa consígalo y que la Sofi lo dice ahí vaya que ya no lo tiene ya basta ya ya no les encarga este camarada actualiza la vamos a actualizar va al chef Miguel ya lo ha despreciado primero la Sofi después la segunda opción era la hueva tercera opción era la Jessica y la cuarta opción la Abby ya va ya va a cuatro veces pateado entonces le digo yo chef y por qué lo desprecian estas mujeres por cuánto va a poner en claro con una mujer de 4k y me dijo alguna alguna suscriptora tal vez sale por ahí y se va a dar cuenta de lo que perdieron estas muchachas entonces le digo yo por qué no rola su whatsapp le dije yo entonces me dijo él yo lo puedo rolar pero yo quiero que lo dé la Sofía voy a actualizar pero viene la Sofía y dice que ella nunca tuvo el teléfono de Miguel dice que nunca hablaron por whatsapp el número tal vez tuvo el teléfono que nunca pero viene el chef Miguel pero dice el chef Miguel que él se recuerde si también hablaron por whatsapp entonces ahí no sé a quién creerle si a él a ella no se puede decir así no se puede ah el camaro camaro es cierto si el problema es que no quiero destazar a nadie ahorita ah no es que ahí gran terrorista escuchaste ahí tiene ahí tiene ahí tiene razón ahí tiene razón Miguel si camaro da cuenta que si tenían y que hablaban se puede enojar ah pero regresamos 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 regresamos